¿Cuál es el panorama que tenemos ya? Para recorrer todas las colonias y las comunidades y las unidades jurisdiccionales de Córdoba por siguiendo nuestra campaña de contacto directo con los cordobeses, casa por casa, familia por familia, persona por persona teniendo el debate diario con ellos, con los cordobeses, retroalimentando mi conocimiento de la comunidad de Córdoba y los cordobeses actualizándola y planteando a los cordobeses las soluciones y las alternativas que Paco Portilla tiene para sus peticiones, para sus problemas y los planteamientos que me hacen Yo me siento muy fortalecido, la verdad hemos caminado muchísimo, vamos a caminar todavía a meterle más duro en la recta final pero hemos llegado a casi el 80% de los cordobeses, espero en estos días que faltan, 8 días, llegar al otro 20% Quiero de verdad recorrer toda la ciudad, hemos caminado muchísimo, voy a dar a conocer al final cuántos kilómetros recorrí para que la gente sepa la campaña tan intensa que hicimos, pero me siento muy fortalecido, muy contento, muy complacido porque el apoyo de la gente ha sido brutal, ha sido muy fuerte, la verdad que eso me ha motivado a seguir caminando a seguir circulando fuerte, yo siento que ese apoyo que los cobradores se me dan, me responsabiliza también mucho más porque quiere decir que esperan mucho de Paco Portilla, que las expectativas que Paco Portilla plantea para ellos son altísimas y yo espero y voy a estar en las circunstancias, vamos a trabajar mucho, vamos a plantear muchos proyectos para que Córdoba establezca las bases de Córdoba dentro de 30, 40 años ¿Qué espera Paco del debate de hoy en la noche entre candidatos a gobernador? Espero que, sé que nuestro candidato es un hombre de propuestas, de paz, de visibilidad, espero que así se conducen los otros candidatos porque lo que no conviene a nadie ahorita es enraecer el tema electoral, yo creo que eso inhibe la participación ciudadana y lo que tenemos que hacer los sectores políticos y los partidos políticos es fortalecer la democracia con la participación de los ciudadanos y la mejor manera de fortalecerles el voto, si nosotros inhibimos su participación para que voten porque agradecemos el clima electoral y la gente no se siente tranquila y pierde interés en las elecciones pues eso debilita a la democracia porque no la fortalecemos con el voto Yo espero que Javier Duarte hoy dé una muestra más de los grandes avances que lleva en las encuestas y que hoy estoy seguro de que resulta el ganador de este debate ¿Debate en Córdoba? Nosotros debatimos todos los días con los cordobeses, el contacto directo con la gente platicar con ellos casa por casa, persona por persona, familia por familia pues es un debate porque la gente nos dice lo que quiere, lo que no quiere, lo que no le gusta lo que cree que debemos hacer Hacen muchos planteamientos y nosotros damos contestación diciéndoles cuáles son las soluciones cuáles son las alternativas que podemos llevar a cabo para solucionar eso que nos plantea y bueno pues eso va haciendo que se debata con las ideas de ellas y con las que el candidato tiene y esto va a ser Paco Cortelli Yo siento que estoy enriqueciendo mi conocimiento de la realidad de Córdoba y los cordobeses y más que enriqueciéndola estoy actualizando porque las circunstancias cambian Lo que ayer tuvo vigencia, la memoria hoy ya no Entonces por eso es muy saludable, es muy bueno para mí ese contacto directo con la gente de casa por casa, familia por familia, persona por persona Lo vamos a continuar hasta el último día de la campaña Los cordobeses saben que Paco Cortelli ya cumple, que trabaja, que visiona y que es abierto, que es plural y que es de partes abiertas y que en el gobierno de Paco Cortelli todos caben, todos tienen un lugar y todos son importantes y por eso queremos buscar a Córdoba, para darle su lugar a cada quien y para detonar el desarrollo de esta región para hacerla el pueblo de desarrollo más importante en la zona centro del estado de Berencú, tenemos todo para ello ¿Cuáles son los últimos días que han presentado los ataques contra las administraciones ¿Cuáles son los últimos días que han presentado los ataques contra las administraciones? Bueno, cuando no se tiene propuesta, cuando no se tiene el arraigo y la aceptación con los ciudadanos lo más fácil es la calumnia, la difamación, la demostración Nosotros esperamos mucho, mucho todavía de eso Sabemos que cuando vamos avanzando y nos vamos viendo más fuertes y los seguros ganadores van a realizar las campañas como el caso del gobernador Fidel Arrera Beltrán que saben que es el aval, el activo más importante, más fuerte del PRI no tan solo a nivel estatal, sino a nivel nacional y esa fortaleza que tiene Fidel Arrera Beltrán por su trabajo, por su reconocimiento a su gestión lo han hecho ya que lo designen el presidente de la Comunidad la Comunidad Nacional de Gubernadores Priistas que es un puesto muy importante porque coordina ahí el esfuerzo de todos los gobernadores del PRI en la República Mexicana y bueno, pues eso nos tiene nerviosos ya Fidel Arrera Beltrán es un candidato también muy fuerte para el 2012 y desde luego que con su popularidad y su trabajo pues es el mejor aval del PRI en el estado de sus candidatos por eso lo quieren bajar, por eso lo infaman, por eso las calumnias por eso las campañas sucias ¿para qué? para bajar a Fidel Arrera Beltrán porque saben que si lo bajan a él, bajan al PRI y bajan a sus candidatos y esa es la estrategia nada más que los veracruzanos no somos todos los veracruzanos saben distinguir quién dice la verdad y quién dice la mentira y sabemos que más que las palabras cuentan los hechos y los hechos hablan por Fidel Arrera Beltrán dado que su gran obra material y social durante los seis años de gestión así lo señalan y así lo reconocen los veracruzanos por eso yo creo que los veracruzanos van a respaldar siempre el trabajo de Fidel Arrera Beltrán y orgullosamente de nuestro gobernador y el del PRI ¡Gracias por veracruzanos! ¡Gracias por veracruzanos! ¡Gracias por veracruzanos!